Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Que nunca creí que pudiera yo haber ofendido Este amor tan sagrado que te ofrecí Y ahora que ya te marchaste una hermosa vida tronchaste Quisiera llenar el vacío que aún dejas en mi alma Con tu cruel ausencia y con tu adiós Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Y si algún día te acuerdas de nuestros amores No llores por mí Te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer Y tú no tienes alma para querer Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Y si algún día te acuerdas de nuestros amores Más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Te quise con alma de niño Y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer Y tú no tienes alma para querer.